Cuando un hombre toma sus licores es que sus amores no van a olvidar Se dirige para las cantinas, por un sentimiento se va a emborrachar Cuando tiene licor las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar Una gota del pico hasta el fondo en una botella ya he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calma por su vanidad ¡Puro Cuchicampa! ¡Salud Bermúdez! ¡Todo respeto para Bermúdez! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Estrellita reluciente estrella, pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar Estrellita reluciente estrella, platicale a ella mi triste dolor Y borracho tomando la olvido le doy mi retiro y mi último adiós Y borracho tomando la olvido le doy mi retiro y mi último adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!